Hola, buenos días y bienvenidos a Apple Noticias En este video vamos a ver una noticia con respecto a los nuevos dispositivos de Apple Ya que se rumorea bastante que va a salir el iPhone 6 Pero también se dice que va a salir y de hecho va a salir el iPad Air 2 y el iPad Mini 3 Así que si quieres saber más acerca de estos nuevos productos de Apple Quédate con nosotros y vamos con el video Y que anteriormente vamos a ver algunos productos nuevos que va a sacar Apple Bien, tal como dijo el proveedor de Apple, Taiwan Best Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Más conocido como TSMC Dijo que iban a incorporar un lote de 3 nuevos Touch ID Es decir, que van a salir 3 nuevos productos con la tecnología Touch ID Que ya la hemos visto en el iPhone 5S Entonces, este proveedor dijo que iba a sacar Bueno, que Apple iba a sacar el nuevo iPad Air 2 Bien Y el iPhone 6, ya mencionado antes Y el iPad Mini, obviamente Retina 3 Estos 3 nuevos productos van a salir de Apple Solamente siempre fue el que más se rumoreó fue el iPhone 6, ¿cierto? Pero ahora, ya que lo ha dicho el mismo proveedor de Apple Taiwan Best Podemos saber con certeza de que van a salir 3 nuevos productos Con respecto a los iPhone y a los iPod Bien Lo más probable es que los iPod ya no salgan más generaciones de iPod Que puede ser la sexta generación de iPod Ya que el mercado del iPod ha bajado mucho Esta fue esta pequeña noticia Si les gustó, déjenlo en los comentarios Y déjenlo saber con un me gusta Así que nos vemos en un próximo video